¡Suscríbete al canal! Gracias a mi papá, a mi familia, a mis abuelos, a mis tíos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Entonces, si contamos tres, para poder correr la cortina de la placa y posteriormente develarlo. Entonces, todos, por favor, una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! Gracias a mi, Hugo Figueroa, a mi compadre, me pueda acompañar y poder develar esta placa. Muchas gracias a que me estén acompañando, a todos mis primos, compadres, tíos, familiares, vecinos. Muchas gracias a los amigos que vienen de afuera. También, muchas gracias. Y tiene la palabra aquí, Hugo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias a Dios, que nos permiten estar aquí reunidos en este bonito lugar. Agradezco mucho a mi amigo, mi compadre, a Belardo, por la oportunidad que me da de inaugurar su plaza. La verdad, un agradecimiento a su familia, a sus hijos, a su esposa, a ustedes que están aquí acompañándonos. Ahora sé que es algo bonito que la gente acuda a esta bonita plaza y que va a tener un futuro, Dios quiera, bonito y muy progresivo para usted. Mi respeto es por usted como persona, como ser humano. Bueno, la verdad que quisiéramos más personas como usted que siempre nos apoyara al pueblo, a la humanidad, a todo el jalipeo. Gracias por siempre apoyar el jalipeo de esta manera, de esas bonitas plazas. Esperemos que esta plaza siga adelante y no la dejemos caer. Con el cariño de todos ustedes, pues la saquemos adelante. Te agradezco, Belardo, de todo corazón, en nombre de mi familia, muchas gracias también y muchas felicidades. Este blog es parte de la historia de nosotros, porque mi papá explotaba una mina de mármol. Entonces estos le quedaron a él tres blogs aquí. De estos. De estos. Entonces uno estaba aquí y lo aprovechamos para sobre esto. Muy buena idea. Ya trae mucha historia. Sí, no, pues sí. Qué bueno. A Belardo. Entonces, ahora sí, nosotros, mucho tiempo a mi papá, nos dio de comer de las piedras. Nosotros comimos de las piedras. Sí, me contaste la historia. Sí, te platicé. Ahí está mi papá aquí. Sí, señor. Qué gusto poder saludarlo. Muchas gracias. Y estrechar su mano. Mira qué bonito momento, Belardo. A Belardo, de verdad, agradezco a veces. Al contrario. Ahora sí que la oportunidad aquí que le des el nombre de la misión es algo de veras que es inexplicable. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias, ahorita el padre decía que hay que ser agradecidos en esta vida. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias, ahorita el padre decía que hay que ser agradecidos en esta vida. No, pero tú sabes que para nosotros. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias, ahorita el padre decía que hay que ser agradecidos en esta vida. No, pero tú sabes que para nosotros. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias, ahorita el padre decía que hay que ser agradecidos en esta vida. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias, ahorita el padre decía que hay que ser agradecidos en esta vida. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias, ahorita el padre decía que hay que ser agradecidos en esta vida. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias, ahorita el padre decía que hay que ser agradecidos en esta vida. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias, ahorita el padre decía que hay que ser agradecidos en esta vida. No, pero tú sabes que para nosotros. No, pero tú sabes que para nosotros es una forma de decirte a ti gracias, ahorita el padre decía que hay que ser agradecidos en esta vida. No, pero tú sabes que el padreриз,gedgamitum. Gracias por ver el video.